D-M-D-S, D-M-D-S Versus, versus, versus a un lobo Como dicen 3, 2, 1 Te estás contra el lobo y te ha salido la luna No me cabe ninguna duda de que te gano ahora esta batalla de laguna Pues no me importa nada hermano porque soy feroz Yo soy como un jaguar cabrón porque te voy a cazar en modo veloz Me vas a cazar con modo veloz, que cabrón Y se crea un jaguar el maricón Un jaguar creo que me da que no Más bien eres una ballena pero con exceso de colesterol Y yo digo, que me vas a contar, ven a rapear Y dime a mi si te diviertes, dime que es lo que tienes Dime quien tienes enfrente, siempre sudo la camiseta Como el pajarraco Valverde Ya o eres un pajarraco enfrente del lobo Pues tu tranquilo que te voy a comer y estas solo Yo si que soy una ballena bobo Porque mi puta mierda la compras a precio de oro Eso es verdad chaval Y claro que yo soy un producto del mar Y ahora en este freestyle lo vengo a demostrar Porque mis putos huevos los compras a precio de caviar No los compras, has pasado la franja Eres un cerdo torturado dentro de una macro granja Estas hablando de mis patrones y eso es descalificación directa Esto es una guarrada como cagarrutas de paloma ¡Ale mi cabello! ¿Los asesonantes de esos que se llevan ahora? Pues entonces vamos a comprarnos, primo, no me jodas Eres un tipo, primo, que tiene cara de tonto Eres el típico que se engulle como el palomo cojo ¿Sabes lo que pasa, pedazo lerdo? Que te predicho la palabra porque ha sido un pedazo cerdo Al pensar las tantas dentro de la granja Me parece hijo de puta que yo te la he dejado dentro ¡Ciao! Hermano, te lo juro que ahora mismo yo te muerdo el hueso como un perro Y yo sí que soy una paloma, hermano, porque predomino en este cerro Este cerdo, primo, a este gilipollas le mato el humilde a Quirilo Y con este tío me hace más gracia que ver el vídeo donde había un jabalí siendo mordido por un cocodrilo ¿Viste ese vídeo? Está guapo de cojones No me vas a ganar en ningún tipo de situaciones Estás diciendo que sí, pa' que te señalen, brother Pero eres más cerdo que un vietnamita en Pakistán ¡Tiempo! Yo veo el lobo ahí Cuatro, tres, dos, uno Pasa el DM ¡MDS! ¡Wow, wow!